Ahora lo primero que hay que hacer es una acción. Haremos lo que diga el jefe. Ahora, jefe, mándanos una acción. Ahí va los del tise. ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Que nadie se mueva un pelo! ¡Soy vuestro jefe y ya no hay nada que temer! ¡Adelante! ¡Vamos a acabar con ellos! De ahora en adelante seremos jefes de caranche el alto y muy pronto del bajo. ¡Seguidme! ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Vamos a machacar! ¿Dónde van las gafotas? ¡Quítate del medio, gafotas! ¡Jefe, gafotas! Os aconsejo que os llevéis a vuestro grupo de pijos antes de que mi ejército acabe con vosotros. ¡Ejército! ¡Ejército! Bueno, cuando digo grupo de pijos lo digo en un sentido admirativo, ¿eh? No, no es fácil ser un jefe ni un gran hombre. ¿Acaso hará falta bigote para ser un líder? En fin, seguro que hay un proverbio chino para explicar esto.